Busca a Dios, aferrate a Dios Ustedes no tienen conocimiento de los decretos presidenciales Así no podemos trabajar Nosotros queremos ayudar porque así no Díganle que bajen el tono Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y esto no se va a vencer con armas de fuego Está aquí otro fuerte Usted observa porque que papá a veces permite Cierta cosa Porque había gente que no estaba ni adorando Y se metió en el pleito Están adorando y diciendo gloria Yo no sé lo que se movieron Pero esa mirada no era humana Esto es tremendo porque yo veo a estar un pío adorando Ahora sí, yo veo a estar un pío batiendo la mano al cielo Alguien que grite gloria Alguien que grite gloria Alguien que grite gloria Alguien que grite gloria Dijo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel Dadme un hombre Dadme un hombre que pelea conmigo Hoy yo he desafiado el campamento de Israel Dadme un hombre que pelea conmigo Bendito sea el todopoderoso Goliat desafió al pueblo de Israel Y algo que me gustó de David Y que David dijo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Macho, vengo a ti Gracias por ver el Él dice que él no vino a suspender la actividad Para que usted no vaya a pensar que él vino a suspender la actividad Él dijo que él no vino a suspender la actividad ¿Está aquí o te fuiste? Él lo que quiere que usted adore al pasito Denle un aplauso a Dios Deme en agua, corran La gente está en cuanta agua Y démele en agua al comando también Que ese hombre vino de parte de Dios Porque aquí había gente que estaba seco como un rabo de batata Y no me estaban adorando Ese hombre me lo trajo Dios Dios lo bendiga y lo guarde Y guarde su familia Y le prosperen este año y le suban ascenso que venga hasta el cielo Pero venga acá Usted no ve que por ahí estaba el limpio durmiéndose en el sol Y ya están de pie guerreando Ese hombre me lo mandó Dios para acá Es que usted cree que esto es diablo Deje a Jehová quieto Que haga lo que él quiera Es que Jehová te va a quitar de la comodidad Porque si se arma una persecución con UCI Donde arrancan a buscar a los cristianos a vida o muerte ¿Qué tú vas a hacer? ¿Va a dejar el evangelio? ¿Va a dejar el evangelio? Esto está bueno para ser cristiano Este es el mejor tiempo para ser cristiano El mejor tiempo para ser cristiano es este Yo no hubiera visto un mejor tiempo Para aprovecharlo Para servirle a Dios como este ¿Por qué? Porque Satanás está presionando Tópale a alguien Dile aguanta presión Que nosotros somos material celestial Dile aguanta presión Que la presión no te saque del evangelio Que la presión del diablo no te haga descarriarte Aguanta presión Aguántale presión Aguanta presión Que tú eres material celestial Es que Satanás crea que tú eres un cerdos chichiguachi Que estive ahí en el primer pleito Y todavía tú estás aquí Aprende a aguantarle presión al diablo A la gente y a quien sea Aguanta presión Pero no deje a Dios Ni que por un humano Ni por una guerra Ni por un levantamiento Ah pues tú estás loco Y fue una de esas gente Que te sacó de la droga Que te sacó del homosexualismo Ni del lesbianismo Te va a matar Y te va a quitar la vida Por una guerra de un hombre Que se ahorque el diablo Y que se tire del puente el diablo Pero tú no te vas a quitar la vida Amm... Sí Asięcy